¡Ay, amor! ¡Amor! Se fue borracho al borracho del brazo del cantinero y le dijo que te tomas a ver quién se cae primero, a quien quedó de las corpas le va a costar su dinero. Borracho y cantinero, los dos estaban pidiendo, mariachis y cancioneros, los estaban pidiendo, pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno. ¡Amor! ¡Amorcito, amigo! Gritó de pronto el borracho, la vida no voló el oro. Y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada, si vienes echando rodas, yo te contesto compagas. Los dos sacaron pistola, se cruzaron los balazos. Arrastra más. Arrastra más. La gente con mucho amor, seguían yo viendo promazos, de pronto los dos cajeron, haciendo cruz con sus brazos. Y borracho y cantinero, los dos estaban pidiendo, mariachis y cancioneros, también salieron corriendo. Y así acabaron los vidas, por un mal entendimiento.